Un, dos, uy, está para cualquiera esto, Dios mío. Vamos ahora, por favor, próximo desafío. Preguntas y respuestas. Me encanta. Soy el único conductor, escuchá, Milita, porque es importante, en la televisión mundial, que no solo formula la pregunta, sino que además doy la respuesta. Esto no pasa ni Guido Cáscalo así. Ningún lado. Nadie lo hace. Nadie. Único. Pero el único problema es que no saben en qué momento voy a dar la respuesta. ¿Estamos? Arrancamos. Manos atrás. Manos atrás a los cuatro. Manos atrás, por favor. Eso. Si compro 150 gramos de mortadela. Qué rico. 350 gramos de jamón. Y 150 gramos de salame. ¿Cómo se llama el almacenero? No, me... ¿Cuántos gramos de fiambre estoy llevando en total? Uy, ya me olvidé ya. Tirá de nuevo la cantidad. No, ya está, ya está. ¿Ya está? Ya está. Ah, ya está, mirá. 550 gramos. ¿Cuánto? 550. No. 600. No, me apuré. Me gané la ansiedad. 650. 650. Muy bien. Por aparte, solito. Lo apresuró. Solito, lo tenía. Era el único que lo tenía. 650. Se cae, esperaba a los 50. No importa un poco. Es malo, eh. Es malo, tirá. No hay que comérselos a malos. Es malo, te tirá. Muy bien. Bravísimo. Segunda pregunta. Manos atrás, por favor, los cuatro. Manos atrás, ahí está. Atáme las manos porque hay ansiedad. ¿Qué nos recomiendan cuando encontramos en el súper una lata bollada? Ah. Es muy abollera esta. Ya sabe. Llevarla igual. Pedir un descuento. Tirarla. No llevarla. No llevarla. Llevarla. Te ganó. Muy bien. No, no, no. Apreté yo primero. Apreté yo primero. Apreté yo primero. Apreté yo primero. Y además, pueden ver que yo ya la sabía. Yo sabía de enfiambre también. Mi cara desde el momento que dijiste la pregunta. Ah. Ah, vos pusiste cara de saberla. Sí. A ver, espera, que no sabía. A ver, poné cara de saberla. Ah. Y cara de no saberla. Ah, está bien, de verdad, está bien. Sí, hasta acá. Todo este acting y mucho más en el picadero ahora en un par de horas. Muy bien metido el chivo, muy bien metido el chivo. Cinco segundos para ustedes. Era no llevarla, lo apretaron ustedes primero. Última pregunta. ¿Con qué otro nombre se lo conoce al maíz inflado y azucarado? El maíz inflado. Manos atrás, Milita, por favor. Tutupa. Tula. Tú, 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 mi vida entera. Tú, tú, caca. Parda. Tutuja. Sí, señores, Momi y Santi, cinco segundos para ellos. Muy bien. Uy, Dios mío, qué parejo que está esto, por Dios. Está re picante. ¿Pasaron al frente? Está re picante. ¿Pasaron al frente? Sí. Borrame lo que dije de la hija, entonces, porque veo muy mal. Sí, 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 sí. ¿Pasaron al frente ellos? Sí, pasaron al frente. Pero no lo puedo. Señores, Momi y Santi, un minuto. Y Milita y Mario, cincuenta y seis segundos. Muy, muy parejo. Muy parejo, muy parejo. Así que esto está para cualquiera. Gracias. Gracias.